Debido a los estragos que ha provocado la pandemia de COVID-19, el servicio de becas Benito Juárez, promovido por el gobierno federal y entregado por Banco Azteca, continúa recibiendo solicitudes de estudiantes que cursan sus tres niveles educativos y universitarios, con el fin de apoyar a quienes no cuentan con algún otro tipo de beca, además de enfatizar el apoyo a la comunidad indígena. La delegada de Programas de Bienestar en San Luis Rojo, Colorado, Talia Forbes, manifiesta que para registrarse, es necesario ingresar al portal oficial de Bienestar Azteca para llenar los datos correspondientes. Los datos solicitados será la CURP, tomarse una fotografía con el móvil para futuros cobros, registrar un usuario o contraseña y llenar el formulario que pide la página oficial. Es de mencionar que los pagos se realizan de forma bimestral y debido a los estragos de la pandemia, comenta Talia Forbes, que la beca para nivel básico no pudo adelantarse, pero el ingreso de cada estudiante una vez recibido será de forma bimestral con $1,600 pesos. Para retirar el efectivo, que es lo que me están mencionando, tienen que darle en aplicación la opción de retirar efectivo. Seleccionar el lugar donde quieres retirar la beca, ingresar la cantidad a retirar, no tienes un monto exacto, puedes retirar todo completo o puedes retirar $100 pesos, $200 pesos. De momento, los portales de la página oficial continúan saturados, por lo que comenta la funcionaria que será necesario contar con la paciencia para inscribirse, ya que por ahora no hay fecha de vencimiento. En otro contexto, la gobernadora de Sonora, Claudia Pauli Charillano, anunció en sus redes sociales que como forma de agradecimiento hacia los enfermeros, médicos y demás personal del sector salud que falleció cumplimiento de su deber, se otorgará a sus hijos unas becas especiales para que puedan cursar la escuela sin ningún problema. Julio Espinosa, Meganoticias.